¿Cuáles son los elementos con los cuales una dictadura da estos pasos, como el que tú acabas de mencionar, de la disolución primero de la Asamblea Nacional o del Parlamento y la asimilación, la ilusoria e imposible asimilación de sus funciones por el Supremo Tribunal de ese país? Es como querer cortarle a una persona un brazo y sustituírselo por una pierna. El Poder Judicial tiene otras funciones, el Poder Legislativo no solamente está para hacer las leyes, sino para ofrecer un contrapeso a las acciones de un Ejecutivo que tiene que someter sus iniciativas a la votación de los representantes de la gente. Pero, ¿cuáles son los elementos o las instituciones que una dictadura tiene que demoler para entronizarse como tal? ¿Qué necesita una dictadura o qué no necesita para hacer una dictadura? Pues no necesita primero una opinión pública fuerte. Y desde tiempo de Chávez se vino golpeando a la opinión pública de Venezuela a través de la nacionalización de empresas de televisión y de radio. Se fue estatizando el criterio, se fue haciendo imposible el ejercicio de la crítica, se cooptaron personas que tenían capacidad analítica, se asfixió financieramente a medios de comunicación impresos y se trató de imponer la verdad única del chavismo y después del madurismo. Eso fue lo primero que debimos haber advertido como un paso firme hacia la dictadura. Después, ¿cuál es lo siguiente que viene? Disolver el parlamento. No por la parte legislativa, sino por la parte del balance del poder, del equilibrio del poder. El poder se desequilibra y la constitución queda incompleta. La constitución prevé la concurrencia de los poderes, hasta en Venezuela. Pues entonces se rompe todo eso, se busca por ahí un decreto leguleyo y mañoso y por eso, bueno, el señor Julio Borges toma el dictamen que hace el Supremo y lo corta en pedacitos y lo avienta como confeti y dice esto para nosotros es basura. Sí, nada más que la basura se puede imponer con la bazuca. No te cambias una letra, ¿eh? Porque lo siguiente que se necesita es suprimir la disidencia. Primero la crítica, después la disidencia. Los disidentes importantes de Venezuela están en la cárcel, están perseguidos. Entonces, ¿qué estamos viendo? El preludio, ojalá y no, pero el preludio de una guerra civil en Venezuela. Policía ¡Gracias!